Antes de irnos con el ministro Rodolfo Marco Torres, que no tiene una importante información, vamos a irnos con nuestro compañero Baker Díaz, que también tiene información que ofrecernos a esta hora, 11.26 de la mañana. Baker, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Bueno, así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde Parque Carabobo. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tared William Saad. Buenos días, tengan todos ustedes, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla el día de hoy. Donde nos encontramos, como se puede ver, en la plaza Parque Carabobo, que queda exactamente enfrente de nuestra sede central acá en la ciudad capital, dando inicio a una actividad que de seguro va a tener una gran receptividad, va a tener un gran apoyo, y que hemos denominado un plan, un plan de acción permanente, que se llama el Ministerio Público va a tu comunidad. Hoy están desplegados en toda Venezuela, en todo el territorio nacional, en los lugares más apartados, en los municipios más apartados del país, nuestros fiscales superiores con fiscales designados para la tarea de abordar denuncias de nuestra comunidad, en aquellos sitios donde no existan, por razones obvias, pues, despachos fiscales. Entonces, el Ministerio Público va, independientemente de esa circunstancia de que no pueda haber un despacho fiscal, una oficina, en ese municipio, en esa localidad, va hacia, en este caso hemos escogido, las plazas Bolívar de ese estado, de ese municipio, para atender de manera directa a nuestro pueblo. Se puede observar, por ejemplo, acá en la plaza Parque Carabobo, cómo hemos dispuesto de nuestros fiscales, con sus computadoras, con sus actas de entrevista. Y aquí donde estamos hoy, por ejemplo, me acompañan compatriotas que vienen de diversos lugares del país, como, por ejemplo, Portuguesa, Yaracuy, ¿qué otro sitio? Guarico, Barinas, Miranda, obviamente también de la propia ciudad capital. No sé si podemos tener imágenes que revelen o expresen, refieran todo esto que está ocurriendo en este momento, en tiempo real, en esta plaza Parque Carabobo, que queda frente a la sede central del Ministerio Público. En este sentido, quiero destacar que este plan consiste en el desarrollo de un despliegue que va a ocurrir al menos una vez a la semana en las plazas Bolívar de los municipios más alejados. Y que no cuentan, como ya dije, con un despacho fiscal como mecanismo, como este y como estrategia nuestra, de acercar lo más directamente posible el Ministerio Público hacia la gente, dándole el contenido que siempre yo le he dado a nuestro trabajo, un contenido popular, un contenido esencialmente humano, y que obviamente así tiene que ser la justicia. Quiero destacar que el pasado viernes nosotros cumplimos cinco años de gestión luego de haber sido designados al frente de esta institución por la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero destacar que en ese tiempo hemos realizado importantes transformaciones que se suman a esta del día de hoy. Que quiero repetir, es un plan de acción permanente donde el Ministerio Público, a través de sus funcionarios, de nosotros como titular de la acción penal, de nuestros directores, nos acercamos lo más directamente posible a nuestro pueblo para oírlos, para procesar las denuncias, para orientar los casos. Supóngase que el caso no revista carácter penal, igualmente es deber de los fiscales que están allí en el sitio orientar, darle una mano amiga a ese hombre, a esa mujer, a esa ama de casa, a ese trabajador, a ese padre de familia, a esa madre que confía en que llegando al Ministerio Público puede su caso ser solucionado. En tal sentido yo quiero destacar que hemos hecho grandes esfuerzos para facilitar la denuncia, este es uno, mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público y actuar con la diligencia debida para agilizar las investigaciones. En este sentido este programa busca alcanzar la excelencia en la atención directa al pueblo. Sabemos, como ya dije, que hay municipios donde no tenemos sede, donde se dificulta el traslado de personas y por eso pues este programa va a tener el logro y yo estoy seguro, y ya me están reportando fiscales superiores de todo el país, cómo están llegando las denuncias a las plazas bolívares donde ellos se encuentran en municipios apartados de sus estados y la gente se siente en este sentido como hoy acá también en la plaza de Parque Caraobo frente a la sede del Ministerio Público en Caracas agradecida de esta iniciativa. Yo quiero destacar que los fiscales superiores, directores y fiscales se instalan en las plazas bolívares con su equipo de trabajo para recibir y tramitar las denuncias de las víctimas de delitos o faltas, brindar atención integral a las víctimas de delitos garantizando el cumplimiento de los derechos que le asisten, articular con las entidades de organismos y dependencia pública lo conducente a la solución de los casos, tramitar las solicitudes de las medidas de protección por parte de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, orientar a los ciudadanos cuando su denuncia no revista carácter penal. Y vean que hoy esta actividad se está realizando aparte de Caracas, del municipio de Bolíbertador, se está realizando en 29 municipios de los 24 estados del país, yo quiero destacar rápidamente, en el municipio Tures de Amazonas, en el municipio Carvajal de Anzuategui, en el municipio Buruaca de Apure, en el municipio Girardot de Aragua, en el municipio Bolívar de Varinas, en el municipio Pillar de Bolívar, en los municipios Guayos de Carabobo, en el municipio Pau de San Juan Bautista de Cogedes, en el municipio Tucupita del Tamacuro, en el municipio Tocopero de Falcón, en el municipio Juan Germán Rocio de Huarico, en el municipio Campo Elías de Mérida, en los municipios Huaycaipuro, Tomás Lander y Plaza de Miranda, en el municipio Puceres de Monaga, en el municipio Marcano de Nueva Esparta, en el municipio Turén de Portuguesa, en el municipio Bolívar de Sucre, en los municipios Michelena y Lobatera de Táchira, en el municipio Andrés Linares de Trujillo, en el municipio Ariste Bastida de Yaracuy, y en los municipios Moján, Guajira y Maracaibo del Zulia. Quiero destacar que este programa viene a complementar el trabajo que el Ministerio Público realiza a través de distintas instancias de atención para que vean que esto es un refuerzo, un complemento que al mismo tiempo forma parte de una política estructural y orgánica que ayuda, apoya a las actividades que hacemos en la unidad de atención a la víctima, la oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos, el servicio de abordaje de protección integral a la familia, la oficina de atención al ciudadano, las fiscalías municipales, la oficina de registro de presentación de documentos y la recepción de correspondencia de la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas. Igualmente, quiero destacar que además hemos implementado medidas como las guardias de fiscales las 24 horas del día, las guardias en las salas de flagrancia y el número de atención telefónico, anoten por favor, 0800-FISCA-00. Vuelvo y repito, es muy importante, les pido por favor este número para atención telefónica y tramitar en tiempo real los casos. 0800-FISCA-00. Todo ello para facilitar la denuncia, atender de forma especializada a las víctimas y buscar cada vez formas más expeditas de lograr que se haga justicia. Igualmente, yo quiero destacar como parte de todo este trabajo, de todas estas campañas que han humanizado al Ministerio Público, que le han dado un valor superior, un complemento de carácter, yo diría, de calidad en la atención a toda nuestra gente, particularmente a los sectores vulnerables como niños, niñas, adolescentes, ancianos, etcétera. Es bueno informar del avance muy importante de nuestra campaña llamada Pedofilia es Crimen. Ya nosotros la habíamos en días anteriores anunciado con sus avances, pero es bueno que ustedes estén siempre la comunidad al tanto de ellos porque forma parte de otros planes, de otros programas que hemos realizado antes en defensa de la mujer, para protegerlas de potenciales femicidios en defensa de los derechos humanos cuando hemos hecho los planes de acción, de prevención en materia de combate a las violaciones de derechos humanos, se suma también este plan o esta campaña Pedofilia es Crimen a otros que hemos realizado por ejemplo contra el acoso escolar, el llamado bullying que ha ocasionado daños a nuestros jóvenes y niños como por ejemplo deserción escolar, circunstancias de carácter psíquico que han llevado a muchos niños, jóvenes y adolescentes a incluso algunos de ellos a tener secuelas traumáticas por esta situación y debo recordar que cuando lanzamos este tipo de campaña disminuye disminuye enormemente ese tipo de acción ejemplo acoso escolar, femicidio, violaciones de derechos humanos y otras acciones que efectivamente y de manera lamentable pues colocan muchas veces al ministerio público en estado de alerta a las 24 horas entonces en vista de de la oportuna vamos a decir así acción de estar viendo los fenómenos del delito las mutaciones del delito en nuestro país como fiscal general de la república como defensor de los niños de las mujeres de la familia fui observando de manera gradual como teníamos que actuar severamente con la máxima pena contra aquellos vamos a decir así delincuentes que atentaban contra la integridad de nuestros niños niñas y adolescentes y en este sentido pues ubicando el tema en su justo lugar debo decir que esta campaña que hemos avanzado llamada pedofilia es crimen tiene como objetivo destinado a proteger a niños niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad el objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los niños niñas y adolescentes contra este flagelo llamado pedofilia que es un es una cuestión transcultural una cuestión yo diría ajena a la idiosincrasia a la identidad venezolana reconociendo que es obligación del Estado y demás actores sociales implementar acciones para proteger integralmente la infancia y la adolescencia quiero destacar que esta campaña que ya ha arrancado contempla una estrategia comunicacional a través de redes sociales acompañada de actividades informativas de sensibilización destinadas a actores que son claves para la protección de la infancia y la adolescencia como son los fiscales del ministerio público los consejeros y consejeras de protección de niños niñas y adolescentes los consejos municipales de derechos niñas niñas y adolescentes las defensorías de niños niñas y adolescentes las entidades de atención los cuerpos policiales y las organizaciones de la sociedad civil en tal sentido a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre el ministerio público pondrá en marcha una línea de acción comunicacional y otra de sensibilización la línea de comunicación se centrará en la elaboración y difusión de contenido socioeducativo en formato digital acompañado de la etiqueta pedofilia es crimen mientras que la línea de sensibilización consistirán actividades presenciales con actores instituciones públicas privadas y la sociedad civil organizada en varios estados del país quiero destacar cuáles distrito capital miranda la guayra lara portuguesa cogedes y huarico igualmente quiero destacar que aparte de esto que he mencionado sobre esta campaña ya estamos listos para tener de manera completa integral los artículos respectivos para una reforma de la ley de protección de niñas niñas y adolescentes conocido como LOVNA creemos importante también como lo hemos hecho en otras oportunidades al menos en siete proyectos de ley que le hemos presentado a la asamblea nacional actuar también en esta materia para de manera severa sancionar a quienes atentan contra la integridad de nuestros niños niñas y adolescentes así que nos complace mucho pues el día de hoy estar acá en la plaza de Parque Carabobo yo diría la plaza del Ministerio Público porque está a escasos metros de nuestra sede acompañado con nuestro pueblo a quien quiero rendirle un fuerte aplauso porque han confiado en el Ministerio Público ustedes están aquí porque obviamente hay una potente interacción una potente empatía entre la actividad que ha desplegado el Ministerio Público en el país inédita hasta ahora de una increíble aceptación de una muy sólida credibilidad que queremos aumentar que queremos mejorar y este es un parte de esa actividad agradecerles esa confianza ustedes ya están siendo de tempranas horas atendidos en este espacio y va a seguir siendo así así que adelante confíen en este Ministerio Público que siempre está en batalla en pro de la justicia y los derechos humanos muchas muchas gracias el día de hoy que inicia este nuevo programa el Ministerio Público va a tu comunidad importante resaltar que se está realizando simultáneamente en 29 municipios del territorio venezolano también destacaba la importancia de seguir desplegados y que esta actividad es para justamente brindar asesorías jurídicas de forma gratuita al pueblo venezolano así como también que seguirá desplegado con su programa Pedofilia es Crimen con esta información yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante